bueno 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 chavales bienvenidos una vez más a este espacio vg verdes garage y como podéis ver en pantalla hemos vuelto a north light vamos a dejar un nuevo registro para nuestra página web green gel labs que si queréis echarle un vistazo a los mods que hemos probado en north life este año 21 pues en la descripción tenéis el link para la web ok chavales bueno en esta ocasión vamos a traer un coche no muy potente pero que puede dar la sorpresa podría no lo sé estamos hablando de este mujer civic type r chavales cuidadito mucho cuidadito porque el autor de este mod es sprint 3905 bajo mi humilde opinión el modern que mejores coches se está trayendo para seto corsa bajo mi humilde opinión y hablando de mods gratuitos si os queréis hacer con este coche también tenéis el link al canal de youtube de spirit 3905 spirit no spirit 3905 porque ya sabéis que aquí no tendemos a poner links directos vale porque los models tienden a actualizar los mods y si os ponemos un link directo que luego actualizan y ese link ya se ha caído pues es tontería chavales de todas formas también quiero deciros que en la web de green gel labs vale en la lista de coches que tengáis por si estáis un poco rezagados y no lo sabíais todavía pues clicáis en el coche y el tiempo que haya marcado y os redirigirá al vídeo directamente vale así podréis pues escudriñar todo lo que está pasando vale dicho esto también quiero remarcar una cosita bastante importante que posiblemente la remarcar en cada vídeo por si alguien llega nuevo los coches en north life los vamos a probar siempre con 25 grados de temperatura en el asfalto y 25 grados de temperatura en el ambiente vale porque poner un asfalto de 40 grados pues haría unos cien pazos así que vamos a buscar un término medio y siempre para todos los mods 25 grados de temperatura en el asfalto y también como veis aquí 30 litros en el depósito porque este mod en concreto viene con 20 vale le hemos subido 10 litros así que en términos generales esta será la manera que probaremos todos los mods para que no haya ni trampa ni cartón ya lo sabéis así que en este cochecito tenemos 213 caballos que no son muchos 183 newton metros de par que tampoco son muchos todo en la tracción delantera pero lo que me llama un poco así más la atención ya fueron los 972 kilos de peso podría dar la sorpresa podría dar la sorpresa porque este cochecito está muy bien hecho está todo muy bien ajustado y por lo que parece es un coche bastante ágil vamos a ver vamos a ver si supera el 7 30 porque si no lo supera pasará a ser el último en la lista por ahora chavales dicho todo esto vamos a darle una vueltecita vale porque hay una cosita que sí que me he dado cuenta que posiblemente este coche se actualice dentro de poco hará diez días dos semanas que lo tenemos para descarga vale hace eso unas dos semanitas como mucho que sprint nos ha regalado este modo así que acordaos de agradecérselo vale chavales el caso estaba indagando así un poquito y he visto que en la parte trasera las luces y los intermitentes no parecen estar muy bien optimizados vale porque tocaría estar los intermitentes encendidos pero aquí atrás no vemos que estén encendidos aquí delante ya veis que si vale chavales hemos puesto los cuatro pero tenemos en teoría también los laterales atrás no parece que se estén encendiendo y aparte también creo que las luces no son del todo correctas vale chavales no no he indagado mucho en cómo serían las luces pero creo que esta iluminación bueno tenemos la luz de la matrícula como podéis ver también aquí y sobre todo este detallito a ver el 3d del mod chavales ahora lo vamos a echar un vistazo pero ya estáis viendo reflejos en cuanto a temas shaders espectacular espectacular el coche vamos a darle una vueltecita aunque ya os digo es un mod gratuito si queréis verlo bien de cerca pues oye tenéis el link en la descripción y si tenéis el anterior civic también ya sabéis un poquito de qué va el asunto pero si sois fans de este civic es una auténtica joyita que tenéis que tener pero obligados eh bueno dicho todo esto chavales vamos a volver aquí atrás porque una de las cosas que más enamorado me tiene y vamos a darle chichita vale pero solamente vamos a darle chichita ahora sí un poquito para no volvernos muy locos tampoco es espectacular y dejarme que lo baje porque el sonido interior está está muy bien también y tampoco queremos que nos mezclemos la voz y el sonido del coche así que chavales dicho todo esto nos vamos a meter dentro vamos a salir sí con las luces interiores vamos a dejarlas encendidas es que es espectacular creo que creo que lo tengo que subir un poquito más no sé no sé cómo va a quedar al final del vídeo pero un puntito más el motor porque esto vale la pena chavales bueno en este caso hemos cambiado las street por la semi slick hemos añadido 10 litros vale y hemos puesto una configuración en la caja de cambios porque es bastante amplia vale pero de una velocidad punta de 220 el coche viene con 210 de máxima pero se puede jugar con la caja de cambios hasta los 240 vale como no tenemos muchos caballos tampoco me ha arriesgado a ir al máximo y me quedan un punto intermedio 220 vale ese es el esa es la velocidad máxima que vamos a alcanzar con el coche porque creo que un 210 nos íbamos a quedar cortos íbamos a cortar en algún punto y a lo mejor eso nos rebajaba el tiempo si la ponía muy larga tengo miedo que en la zona de subida a lo mejor pues le falte chicha vale así que chavales dicho todo esto metemos primera me encanta y vamos vamos a ver qué tiempo nos puede dejar este este pequeño onda vamos a salir vamos a salir ya en segunda sabéis que cuanto más rápido salgamos por aquí cuanto más rápido crucemos por el cartel de bliste más tiempo más décimas estamos rebañando así que vamos para allá muy bien optimizado el coche la verdad que da gusto 9000 revoluciones veo que sube y todavía no cortaba pero por ahí anda vale vamos a ir con cuidado porque 25 grados en el asfalto y empezamos a rueda fría pegamos aquí y salimos fuertes vámonos a ver a este ritmo creo creo que va a ser complicado el bajar el 7 y medio pero vamos a ver a lo mejor nos sorprende súper ágil el coche y en algunos puntos vamos como una bala no lo sé perfecto perfecto vamos un poquito abiertos de más pero bueno calma en esta zona que no tenemos las ruedas muy calientes todavía y vámonos mordemos que no se nos vaya mucho el morro y para adelante chavales vamos a ver si me da algunas referencias ahora cuando pasemos por algunos puntos y soy capaz de adivinar a ver qué tiempo de vuelta vamos a hacer pero bueno ya os digo yo que el 731 ni de coña creo que va a ir a la última posición creo eh y estamos a punto de cortar vale me gusta me gusta cuidado por aquí vamos a frenar prontito y a cerrar tarde para salir escopeteados venga empezamos a tener algo de temperatura ya en las ruedas delanteras por lo menos así que vamos a tener que seguir teniendo un poco de cuidado con el culo cinco marchas como veis aquí es donde hay que tener cuidado que no se nos vaya la trasera cerramos y salimos rápido espectacular el sonido chavales tío espectacular y quinta vale cuidadito vamos a ver si dejamos quinta por aquí perfecto eso me gusta cerquita del vértice y esta cuesta abajo nos tiene que bastar tercera bien cerramos aquí en el puntito y a fuego de chavales precaución esta zona también los cambios de peso que el culo no se nos quiera escapar mordemos aquí abrimos un poquito volvemos a cerrar y aquí vamos a cerrar exacto y vámonos cerquita de los vértices mínimo fallo posible que queremos bajar queremos es que ya te digo yo que bajar el 731 no lo veo yo pero pero el menor tiempo posible vamos a ver vamos un poquito la hierba nos hemos abierto de más pero bueno es que aquí queremos cerrar bien y en tercera suficientemente bien perfecto vamos esto es lo que hay 213 caballos no dan para más aunque un coche por debajo de los 1000 kilos nunca se sabe a poco ágil que sea hay zonas que las puede hacer muy muy rápido vamos a ver aquí no creo que toquemos los 200 en esta cuesta esta cuesta es mortal para todos los coches vamos a ver como salimos de ella también es muy peligrosa pues bajando a cuarta y a fuego vamos pequeñín vamos pequeñín un poquito más vámonos vamos hay que exprimirlo pero bien cerquita aceleramos pronto y venga carrusel creo que va a ser mejor en segunda que no nos quiera escupir rapidito fuertes cerraos sí señor aquí abrimos y cerramos hasta arriba perfecto 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 lo noto muy por el sitio creo que las ruedas traseras vale ya tiene la suficiente temperatura para ir un poquito más confiados vamos a ver mordemos aquí a muerte cerramos perfecto como desliza cuidado con esta que es muy traicionera también abrimos un poquito para cerrar aquí y buscamos este vértice un poquito más tarde y vámonos lo mismo aquí perfecto tío creo que en tercera nos puede bastar llevamos suficiente llevamos suficientes revoluciones y venga frenamos metemos cuarta para que cierre bien vamos allá pequeñín perfecto recortando lo mínimo o sea lo máximo posible venga y una vez aquí ya estoy recto mucho cuidado volante firme vamos pequeñín vamos a frenar un poquito pronto aquí porque esta curva me gusta quedarme pegadito hasta el final de estos adoquines y vámonos tercera nos tiene que bastar saldremos fuertes suficientemente fuertes y señor y vamos a ver 7.45 ya sabemos que es el último pero bajaremos los 8 minutos no lo sé estamos ahí a ver si bajamos los 8 minutos creo que no no 8 0102 03 04 05 06 043 8 06 045 bueno 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 pasa pasa a ser el último una lástima porque el coche la verdad es que es precioso va finísimo pero alguno tendría que ser el último así que chavales así como vayamos marcando tiempos es posible que alguno más ocupe esa posición eh porque este no es un coche precisamente lento no es un coche rápido al lado de los que hemos probado pero oye oye cuidado eh el coche está espectacular está precioso ya os digo un lujo de detalles el único fallito que le encuentro es el tema de la iluminación trasera vale pero por eso os dejo el link al canal de youtube vale porque es posible que se actualice y si os pongo un link directo de este coche aparte de que me parecería un poco una guarrada vale porque el trabajo es suyo así que todos a agradecérselo a su canal de youtube pues eso si os pongo un link directo os perderíais alguna actualización que seguramente vendrán conociendo a sprint 3905 y como trabaja esto si no lo ha actualizado ya se va a actualizar seguro pongo las manos las dos manos en el fuego eh chavales por mi parte nada más que objetar espero que os haya gustado mucho el vídeo muchas gracias por estar viéndolo hasta el final sobre todo y ya os digo espero que os haya gustado sobre todo este cochecito si no lo teníais eh si os viene bien la información pues oye ahí os la dejamos vale chavales recordar que ahora podréis ver en el en la página web que os dejo el link en la descripción podréis ver el registro marcado vale y que podéis repasar el resto el resto de tiempos que se han marcado con los mods que veáis en la página web chavales aparte de poder dejar alguna sugerencia en cuanto a mods que que os apetezca ver en North Life y que pongamos a prueba vale chavales así que por mi parte ahora sí nada más que objetar y nos vemos en la próxima chavales